Nuestras ventas han crecido un montón. Les recomiendo a todo el Perú porque tiene buenos resultados. Catálogo Bata decidió unirse a Emprendedor Ponte las Pilas para ayudar a muchas mujeres a obtener su propio negocio. Gracias a Emprendedor Ponte las Pilas puedo llegar a muchas más familias. Yo quiero que mi marca crezca. Por eso decidí venir al programa, para que más personas y negocios conozcan mi marca. Miles de marcas ya confían en nosotros. ¿Y tú qué esperas a mi emprendedor para unirte a la familia de Emprendedor Ponte las Pilas? Emprendedor Ponte las Pilas. Sábados y domingos a la una de la tarde por América.